Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Amigos, hoy tenemos un programa bastante interesante, así que conéctate desde ya, pero antes de iniciar el programa quisiera enviar un saludo muy especial a todos los músicos del Perú y del mundo, porque hoy es el día del músico, a todos los chiveros de que hoy están festejando su día, así que un día muy especial para todos. A mí se esfuerzan un montón estos de estar preparándose, ensayando y estar viajando, porque el músico va por todos lados, así que un saludo muy especial para todos los músicos del Perú. Muy bien, muy bien. Ahora sí, por favor, Ángel, ábreme la pantalla, así que hola, así como tú comprenderás. Démosle la bienvenida, por favor, a Freddy Montes. Freddy Montes es representante de N&M Alimentos Sal. Sí, sí. Hola, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entre Amigos. Muchas gracias, Lourdes. La verdad estoy muy emocionado en sí, porque es la primera vez que me hagan una entrevista en vivo, en la televisión. Y bueno, agradecerte a tu audiencia, a Onda Digital TV, por la invitación que nos hace, cosa que nosotros podemos así mostrar lo que hacemos, de manera que nosotros emprendemos en el producto. Gracias a ti, Freddy, por haber venido realmente, estoy muy contenta y de verdad que estoy también bastante emocionada de que hayas venido, ya la segunda vez que te veo. Y hemos hablado ya con respecto a lo que es la empresa, ¿no? Cuéntame, háblame sobre los inicios. A ver, los inicios en sí, este inicio en sí, como se podría decir, la fundadora en sí, es mi tía. Mi tía que inició desde casa, desde, en casa, de manera artesanal, hacer los productos, a los vecinos, hacer los bocaditos, tortas, cosa que yo llegué casualmente de provincia, a la casa de mi tía, donde que también a mí me nació el tema de la pastelería. ¿Tu tía vive acá? Claro, ella es de Lima, yo soy yo, yo, de provincia, de la selva, Villarrica. ¿Villarrica? Villarrica, Oxapamu. Ah, usted está bonito, ¿no? Sí, sí, es un bonito lugar, es selva, parte selva de Pasco. Ah, hasta que eres caliente, entonces. Sí, lo ves, caliente. Está bien, está bien. Sí, entonces sí es, donde que yo llegué, la casa de mi tía, entonces de que forjamos ahí, hicimos así un complemento, donde que como a mí me nació el tema de la pastelería, incursé a estudiar la carrera de industrias alimentarias. Ah, mira, qué genial. Sí, justo, entonces, en base a eso complementamos más y tratamos de fortalecer más el negocio, porque en sí ya el negocio, como negocio vamos más de 5 a 6 años. Ya como L.I.M., que en sí L.I.M. quiere decir López y Montes Alimentos SAC, López, mi tía, y Montes, yo. Ah, López y Montes Alimentos SAC. Ya como empresa, este año, el 5 de diciembre, cumplimos un año. Y ahorita, a la vuelta de esquina. Sí, ya, y tenemos el aniversario también. Entonces, surgió así, ¿no? La unión entre los dos, yo y mi tía, ya que, como a veces, como negocio de casa, para poder llegar más nuestros productos a empresas, cosa que, a veces, cuando una empresa es constituida, puede llegar a más clientes. Entonces, eso es lo que incursionamos los dos, es por eso que... Y allí fue cuando empezó L.I.M., L.I.M., López, Montes, Alimentos SAC. Pero vemos también que eso hay una serie de productos que son todos derivados de, ¿no? Sí. Pero primero arrancamos con lo que son los productos. Sí, claro, es el producto que más, también le llamó la atención este, sí, los turrones artesanales. Ya, háblame con respecto a los turrones artesanales, este Freddy. Ya, sí, le comento, los turrones artesanales son, bueno, el producto, un postre muy aperitivo aquí en Lima, que es una tradición comer en la época de octubre, mes morado. Nosotros, en sí, ya vamos produciendo, como le digo, más de cuatro o cinco años. Pero siempre nos decían, ¿no? Pero ¿por qué no crean su propia marca? Entonces, es ahí donde que surgió L.I.M. Y el diseño, yo traté de buscar un diseño particular, que es esta, que tiene una presentación orgánica, como podemos ver. Sí. Entonces, cosa que ya, esa presentación también nos identifica como un producto artesanal. Entonces, eso es lo que hicimos, ¿no? Lo que nos diferencia tal vez al resto es porque nosotros aplicamos aún los procesos, las etapas, que es de manera manual. Como podemos ver, el insumo primordial en sí del turrón, que es la miel. ¿Esta es la miel que utiliza? Esta es la miel artesanal. Ah, ok. Sí, esta está hecha a base de pura fruta. ¿Qué tipo de fruta? A ver, cuáles nos fuimos el tipo de preparación, ¿no? Sí. Vemos que también tiene canela, ¿no? Sí, el canela es para darle un toque de sabor a la miel. La miel está hecha a base de puras frutas, que está hecha a base de membrillo, manzana, también melocotón, piña. Wow. Son las frutas bases que le dan esa consistencia, cosa que al momento de unir las capas en el turrón con la galleta, tiene, al momento de poder probarlo, tiene ese sabor. ¿Y le vamos a probar tu turrón cuando me hiciste el alcance y poder probarlo? Dejame decirte que es muy, muy rico. No hay nada en palabra, lo hiciste clarísimo, que es totalmente artesanal. Mayormente cuando uno come el turrón, no voy a nombrar las marcas, pero marcas ya de mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente ha ido perdiendo sus valores como feminizo, porque me imagino que es la cantidad que tienen que hacer, ¿no? Claro, debido a la producción ya a demanda, entonces tienen ya hacerlo un poco más automatizado, entonces por tema de producción es eso. Pero aún no... Incluso también, incluso la miel ya parece, en vez de que consumas una miel artesanal, que te haga de que el turrón, el turrón pues no, este, te haga agradable al consumirlo, ya lo sientes como que muy pesado, muy cargado, mucha gente le da acidez, ¿no? Entonces mucha gente que lo siente pesado, ¿cómo pediste si yo no quiero más, no quiero ni de arroz? Pero déjame decirte de que tu producto es adictivo. Claro, no es tan empalagoso, sí, porque ya hemos tenido así como usted, varios comentarios y varios, este, sugerencias de parte de los clientes, y eso sí, eso sí. Y se siente la galleta, la siente la galleta, la galleta lo llaman, ¿no? Claro, es la galleta del turrón. La galleta, la masa del turrón, muy, muy rico, de veras es muy rico. Claro, se podría decir en sí, el secreto es que como la masa en sí es neutra, lo que hacemos es que la miel, como es pura, de fruta, trate de penetrar el sabor dentro de la galleta, entonces al momento de consumirlo tienes ese sabor propio de la fruta. E incluso el color que va sobre, el color que usted puede ver acá, sobre la galleta, ni siquiera es oscuro, porque uno es un poco oscuro, ¿no? O un poco amarillo. O un poco amarillo, no, ese es totalmente, se puede apreciar incluso, este, la galleta en sí, ¿no? No lo sientes pesado, ¿no? Cuando lo cortas, ¿no? Claro. De veras que es muy rico, muy, muy rico. O sea, ese fue tu primer producto que sacaste. Claro, el producto que lanzamos al mercado con nuestra marca, L&M, fue justamente este año, que sacamos el producto y sí, obtuvo mucha demanda en cuanto a los clientes. Ya que yo soy de Vía Rica, también hacemos distribución en sí a provincias. Tenemos clientes en Vía Rica, que es mi pueblo, tenemos en Piura y Trujillo. Y en Lima, hacemos envíos a provincia. Wow, con respecto al turrón. Al turrón, sí. Bueno, y ahora también es una buena opción, ¿no? Ya que se acerca a las fiestas navideñas, ¿por qué no romper la trecha, se puede decir? Lo que es la consuma turrón, la ronda de octubre hasta fin de año. Sí, eso es. Son los tres últimos meses, porque mayormente en las mesas, en las mesas navideñas, siempre dicen, no, un opcional, aparte del famoso panetón, dicen, un turróncito. Claro, ¿por qué no un turróncita? Y el que menos, pues, realmente, en Nochebuena, pues, uno rompe la dieta, pero una forma espectacular, ¿no? Y qué rico, pues, ¿no? Un buen pedacito de turrón o tu chocolate, qué rico. Pero, además, a mí que has traído más productos, háblanos, si sofre. Ya, como bien somos un producto, somos una empresa de, que, diríamos, hacemos productos mucho de pastelería, de panadería también, pero más enfocado en lo que es pastelería. Entonces, debido ya a los conocimientos previos y todo ello, yo opté por procesar en sí la avena, ya que a mí mucho me llaman la atención mucho los cereales. Entonces, como vemos aquí, esta es la avena en grano. Ah, ok, esta es la avena en grano, ya. Claro, se asimila mucho al trigo. En sí pertenecen a la misma familia. Sí, es una familia. Es un cereal andino. Entonces, este, como es una, ahora, normalmente tenemos a consumir nosotros la avena clásica, que es... La que ya vienen de alzada, en todo el mundo. Sí, claro, entonces tiene un proceso más industrializado. Sí. A diferencia de esto, que solamente tiene un proceso, se podría decir, un segundo proceso, que es de grano, pasamos a lo que es el laminado. Es totalmente... Es 100% integral. Sí, incluso lo que me estoy dando cuenta es que es totalmente distinto a la integridad, a la que uno ve en marcas masivas, porque cuando uno abre el producto en marcas masivas, la siente como que muy, como que tuviera harina. Sí, es un poco más triturado, o sea, claro, porque tiene, tiende a pasar más procesos. Es totalmente distinto, ¿verdad? Y es todo un proceso, o sea, empieza desde acá y termina aquí. Claro, termina aquí, solamente aquí. Es interesante. La diferencia del resto es que el otro pasa por un proceso más. Ah, voy a probar. Bueno, ok. La ventaja en sí, y como objetivo, es de que no pierda en sí las proteínas y la composición. Siente bastante fresco, no se siente harinado. Es ya precocido en sí. Es precocido. Claro, puede ser consumido directo, como ya lo está haciendo. Sí, sí, es gracioso. Sí, yo estoy, discúlpame, Freddy, pero está buenazo. Muy, muy, muy rico. ¿Y cuánto tiempo se demora en procesar de aquí, verdad? El proceso de ahí es aproximadamente, dependiendo de la cantidad, ¿no? Eso se hace un, el proceso laminado de esto se hace a vapor. Ah, ok, ok, ok. Tiende esto a humedecerse y pasa por un proceso de laminado, donde que ya lo jalea. Lo deja así como una laminita. Entonces, esta marca de acá pertenece a L&M. Claro, L&M optó por sacar nuestra propia marca, que estamos con Nutritec. Nutritec, ajá, Nutritec, entonces pertenece a L&M Alimentos SAC. Sí, Nutritec ya muy pronto va a tener otros productos más. Otros productos más. Derivados de avena. De avena, qué genial. Sí. Como podemos observar... Acá está ahí yo también, ¿no? Sí, hicimos unas muestras de qué opciones nosotros podemos consumir, como tenemos aquí la galleta de avena. Y acá las galletas de avena. Es una gallina 100% integral, ya que está hecha con azúcar de panela. Ya, la panela buena. Sí, la panela es un azúcar... La panela es uno de los mejores productos que sería, con el tiempo que reemplazáramos la blanca y la rubia por panela. Sí. Es muy rica. Y la otra que tenemos, la otra opción, es avena de plátano. Y con chispa de... Sí. ¿Esta es de plátano? Sí. ¿Puedo probar? Sí, claro. Ya me aguanto ya. ¿Qué pasa? Habiendo con plátano y con... Y miren, y es bien, ¿cómo podríamos llamarlo este...? Suavecito. Suavecito, ¿no? Y acá está el chocolate que se cayó. Mmm, buenazo. ¿Qué? Muy rico. Acá también tienes de... Ya, y esta, tenemos una opción que si podemos observar aquí, este es este... Queque de... con chía y avena. O sea, avena integral. ¿A poco de la chía? Sí, esa es la chía, linaza y las hojuelas de avena integral. Genial. La idea es, claro, como nosotros, para poder lanzar un producto es que tenga las vitaminas y proteínas, ¿no? Ya por varias opciones. Muy rico. Me gusta, me gusta, me imagino que los demás van a ser igual, que no se siente tan dulce así, que digamos, no, es una cosa y eso que tiene el plátano, ¿no? Claro, ese es solamente plátano, avena y chips. Nada de grasa, nada de... Muy rico, muy natural. El azúcar propio del plátano, no, nada de... El plátano de por sí es una de las frutas que tiene más azúcar, así que no necesito echarle más de lo que ya tenía. ¿Te parece si vamos compartiendo unas imágenes? Claro. A ver, por favor, Angelito, a ver, compartimos, a ver, cuéntanos ahí qué es lo que pasa haciendo, cuéntanos. Ya, este, les comento también, nosotros como LIM hacemos, se podría decir, como un proyecto, estamos con un proyecto social junto a una organización, una ONG, que nosotros damos el apoyo a capacitaciones... ¿Esa es tu tía, no? No, no, él soy yo y ellas son las mamás que nosotros capacitamos, que también queremos que ellos se emprendan, al igual que nosotros. Nosotros, nosotros la capacitamos a elaborar productos de pastelería. ¿Y esas, las capacitaciones, dónde las hacen? Esas las hacemos en el taller acondicionado que tenemos. ¿Dónde está ubicado el taller? Está en San Martín de Porres. Ah, ok. Sí, San Martín. Ah, mira, yo vivo en los olivos, estamos casi cerca. Ah, entonces ya me puedo. ¿Será motivo, pues, para ir y aprender lo que se hacen en las galletillas? Vamos a ir a las mamás, que ya están en la tercera sesión, un módulo de elaboración de tortas. ¿Y ahí están haciendo? Torta de chocolate. Torta de chocolate, sí. Y ahí también hacemos la capacitación a los niños, para que desde pequeños puedan ellos también emprender y ver. Claro, ¿no? Y compartir con las mamás, con la familia. Y ellos también, bueno, es bueno también que los niños aprendan, de alguna forma, ser un poco independientes también, pues. Ah, y ahí observamos el turrón. ¿Cómo? Como yo tengo grupos de amigos que hacemos caminatas, es el deporte que hago, por las montañas. Ya. Entonces, como opción, ¿por qué no comer el turrón? El turrón. Mientras que, mientras que todo se va a Banagua, Freddy, lleva tu turrón. Claro, recupera. Pero el turrón natural, el que es banal, te va a activar, pues, claro. Recuperamos, recuperamos energía. Un pedacito y ya está, pero para seguir subiendo la montaña. Es un blog de los clientes, como les decía, que llegamos a Villarrica. Ah, mira. Hasta también llegan hasta allá tus turrones. Sí. Ahí está el proceso, ¿no? Bueno, es el proceso de envasado. El envasado. La calidad que... Sí, bonita. Me gusta mucho, te gusta. Ah, eso es en Puerto Bermúdez, en una comunidad latiánica. Ya, hasta por allá también llegó todo. Sí. Se llevó este. Impresionante, mira. Qué bueno, qué bueno de que realmente tu turrón cruce, cruce este tipo de... Que llegue a todo tipo de gente, ¿no? Es importante, porque tampoco no hay que limitarlo. O sea, también tiene que probarlo y degustar. Además, es un producto totalmente natural, ¿no, Freddy? Claro, como lo que queremos nosotros en sí es marcar lo que es el producto artesanal, ¿no? No ir más allá y lo que el producto artesanal hace es que mantenga las propiedades, el color, el sabor propio de un producto. Y sea lo menos químico por sí. Claro, eso es lo que tratamos de no... Eso es lo que tratas, ¿no? Ese es el objetivo en sí. Incluso en los talleres, me imagino que también, ¿no? Harás de que las personas, las señoras, se sientan, que traten de llevar esta línea, ¿no? Claro, en la capacitación vemos todo eso ya que dentro de la carrera que yo llevé y he visto todo lo que es la industrialización, debido a eso uno a veces dice, no, mejor mantengamos lo que es en el área lo que es artesanal, producto sano, saludable. Claro. Claro, eso es lo que yo invoco en sí a las madres que capacito y a los niños también. Desde niños, ¿no? Formarlos porque ahí son ellos quienes son el futuro. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame, ¿cuáles son los proyectos que tienes a corto y largo plazo, Freddy, para tu empresa? El proyecto a corto plazo es lo que estamos haciendo ahora, la capacitación que vamos haciendo las mamás, inculcando todo lo que es los productos saludables. Entonces, el largo plazo es exportar, que ya estamos viendo ya el proceso, bueno, ya cumpliendo todos los requisitos, que ya en lo que es Nutritec y el turrón ya lo tenemos, solamente falta un certificado más que nos piden las aduanas. Entonces, el proyecto en sí es exportar nuestro producto, que como es la juela de avena y los turrones. Y también los turrones. Imagino que también debe haber un tipo de envasado especial, ¿no? Claro, los envasados son especiales debido, contando todas las etapas y un control específico que tiene que tener. Es genial, pero antes que te vayas, háblame por favor. Ah, nos olvidamos. Antes de por favor, no me voy a olvidar. Es hecho por tu tía. Sí, eso es hecho por mi tía, que... Sí, eso también, pero voy a arrimar todo un ratito. También eso es una galleta hecha a base de avena y motivo navideño, tratamos de traer una presentación así. Ahí está. Es un arbolito. Es un arbolito, miren, miren esta belleza. ¿Estoy bien? ¿Usted al revés? No, está bien, miren. Sí, está bien. Qué hermoso. Cuéntanos, son galletas de... explícanos. Son galletas de avena. Galletas de avena, todo en base a ojuelas. Ojuelas. Increíble. Y obviamente con panela. También con panela. Con panela. Es una opción que también... Es muy, muy hermoso. Y tu tía, tu tía lo hizo. Sí, eso lo hizo mi tía. ¿Tu tía cómo se llama, tu tía, tu nombre? Teresa Alfaro. Teresa. Alfar. Donde Teresita, de veras que la felicito a ustedes lo máximo. Está muy, muy bonita la presentación de su arbolito de Navidad con galletas de avena de Nutri... perdón, de Nutritec. Nutritec. Bueno, Freddy, cuéntanos, ¿dónde te podemos ubicar para los pedidos, todos los tipos de preparaciones para que tú prepares los cursos que estás llevando los talleres? Cuéntanos. A ver, empezamos por él. Los turrones aún vamos a comercializar todos los meses. Pueden hacer el pedido al... Pueden visitarnos en nuestra fanpage. Ajá, cuéntanos. Que es el IMLimentoSAC. Ya. O como también al... directamente al WhatsApp, 965-845-242. Ya. Es el contacto directo para poder hacer envíos a provincias. Y también ya estamos lanzando al mercado, que es las hojuelas de avena. Las hojuelas de avena. Las hojuelas de avena integral. Ok. Que también pueden visitarnos al fanpage, visitar y llamarnos también al teléfono que les mencioné. Ajá. En cuanto a la capacitación, pueden inscribirse, ya que es un proyecto social de madres emprendedoras, nosotros... ¿Tiene algún costo o no? Tiene un costo adicional... Mínimo. Que es mínimo, claro. Más que nada por los insumos. Por los insumos, ¿no? Y esos informes les doy cuando me inscriben, que va a ser grato para ellos, que de hecho que van a aceptarlo. ¿Tienes alguna fecha ya de un próximo... de un próximo... Sí. En enero, la primera semana de enero, estamos iniciando un diplomado de capacitación por madres emprendedoras. Ya. En todo lo que es taller de pastelería. ¿Y para antes de Navidad, al curso de tu vida? Actualmente sí. Ya estamos... sí estamos dando la capacitación de manera libre, que son todos los viernes. Mañana, mañana tenemos la capacitación, que ya... ¿Cuál es la dirección? ¿Puedes brindar la dirección de la plataforma de capacitación? Sí. La dirección es este... San Martín, ¿no? San Martín de Porres, urbanización del Pacífico, calle Max Forcini, 2018. Ahí se da la capacitación. Así que toda la gente que esté interesada, por favor, en capacitarte en un precio bastante económico para que, ¿no? Las madres de familia, no necesariamente las madres de familia, sino también pueden ser jóvenes, mujeres jóvenes, también caballeros que quieran emprender, que quieran hacer su propia empresa y que mejoren la mano de profesionales, ¿no? Para que puedan guiarlos, ¿no? Y hacer no solamente lo que vemos acá en el arbolito, sino también todos los productos que acá. Y que sabe, tal vez, más adelante y aprendiendo más, pues, sus propios jubones también. La idea es eso, aplicar las técnicas de vida que se deben cada etapa de proceso. Exacto, ¿no? Y llevarse siempre por el lado más artesanal, chicos, por favor, ya dejémonos de tanto preservante, de tanta cosa, que al final nos puede caer mal al organismo, ¿ok? Así que nada. Y nos vamos despidiendo. Una vez más, por favor, repítenos cómo ubicarme, Freddy. Sí, nos ubican en, estamos ubicados en la calle Macforcini, urbanización del Pacífico, San Martín de Porres, ahí colindando cerca a Los Olivos. Nos visitan ahí, o para poder, cualquier contacto directo, nos visitan nuestra página, que es el IYM Alimentosac, o directamente al celular, que es 965-845-242, yo les estaré respondiendo y enviando todo. Directamente habla con Freddy, eso. Claro, eso es en cuanto a la capacitación, o algún pedido que puedan. Algún pedido en especial. Y que si quieren tener el turrón sobre su mesa navideña, también, se nos entrega. Eso, claro, la opción en la mesa noche, un buen turrón, qué rico de LYM Alimentosac. Muchísimas gracias, Freddy, por haber venido, de veras, gracias. Nos vemos pronto, cuando tengas nuevos productos, cuando quieras, te vienes nada más, hijo, y conversamos bonito. Listo. Listo, gracias, señora Lourdes. Gracias, me dijo señora Lourdes, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, David? Nada, mentira, Freddy, lo máximo eres. Una pausa y venimos con más. Mira aquí. Gracias por ver el video.